Bajo las cámaras mi compa Guayo se lo enviamos con mis amigos de Grupo Torque Y mis compas de Grupo Indomable, eso que dice más o menos Suenas Me queda un por ciento Y gozaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo estoy ardiendo el tiempo Baby pa' que te miento Y eso de que me vieron feliz no, no es cierto De nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Tiene el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor ese sueño que estás aquí Si superas que te escribí He mandado los mensajes y me toco ahí Oh, que mucho me ha acusado Hiciste un gran favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos No me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te tienen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me da un por ciento Y lo haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo estoy ardiendo el tiempo Baby pa' que te miento Baby pa' que te miento Y eso de que me vieron feliz no, no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho en tu vista me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que Dios mío no quiere saber Viviendo en un infierno que yo mismo encendí Jugando contigo como si fuese de ti Siento que ya no soy en tu corazón Ahora estoy en tu piel Ahogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome El amor está texteándome Quedo de la peda hoy pero Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo estoy ardiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no, no es cierto Esa No te preocupes guayo Y lo salieron Rojo Gracias por ver el video.